Amigos míos, buenas tardes. Un saludo a todos los que me conocéis y deciros que este vídeo está grabado precisamente para los que no me conocen. Es un vídeo, digamos tarjeta presentación, con una especie de trailer corto para aquellos suscriptores que se han suscrito últimamente me puedan conocer y decirles cuáles son mis proyectos. Me voy a presentar, me llamo José Martín Iborra y estudié música y canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Soy español, vivo a orillas del Mediterráneo, en la comunidad valenciana, concretamente en un pueblo que se llama Silla, a escasos 11 kilómetros de Valencia, de mi capital. Pues muy bien, hecha ya esta introducción, deciros que todos los que os habéis suscrito, perdón, seáis muy bienvenidos a mi canal. Quiero contaros un poco por encima de qué van estos contenidos. Hace un año aproximadamente, ahora un año, ahora en mayo, me puse en YouTube con la idea de dar clases de técnica vocal y de comunicarme con toda la gente que pudiese, lógicamente por la red. Pero he visto que ha tenido mucha aceptación, cosa que me alegra mucho. Empecé con muy pocos suscriptores y ahora ya hay un número considerable. Un número que se me escapa de las manos, la verdad. Entonces he decidido plantearme las cosas de otra manera. En principio voy a contaros qué es lo que me gusta para que tengamos un poco ya de relación, aunque yo no os conozca, vosotros pues ya empezaréis a conocerme, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis aficiones. Como he dicho anteriormente, mi vida la he desarrollado alrededor de la música y el canto. Y luego pues tengo pasión también por la literatura, por la física y por la astronomía, aunque en este canal sólo vamos a hablar de temas relacionados con lo que es la música y la técnica vocal y el canto. Como os he dicho, hace un año aproximadamente empecé en esta aventura, aventura por la cual estoy muy a gusto porque tengo muchos amigos, he hecho amigos sobre todo en Latinoamérica, en gran parte de Europa, en algunos países asiáticos. Es decir, no me esperaba pues de una forma u otra tener esta aceptación. Entonces me he tenido que plantear el asunto para poder ver si lo puedo sincronizarme de manera mejor aún con vosotros. Empecé, como he dicho, con la técnica vocal, dando clases, porque veía en Youtube que se daban muchas clases de técnica vocal, pero yo tengo una forma de dar la técnica vocal diferente. En base, y os explico, para mí la técnica vocal es lo mismo. Se basa en tres conceptos fundamentales. Como son, y he dicho muchas veces para los que sabéis, ya que habéis seguido mis vídeos y para los que no lo sabéis, el apoyo o respiración diafragmática, la emisión, que es donde se produce el sonido, y la resonancia, la caja armónica donde vamos a emitir la voz para que se amplifique. Entonces, en base en mis experiencias, durante muchos años, me he llegado a dar cuenta que el mundo del canto, como todos sabéis y todos empezáis, se complica a veces demasiado. Se complica por exceso de tecnicismos, por exceso de, digamos, de metodologías que lo que hacen es, digamos, trastornar la mente del noble cantor, porque empieza a confundirse en muchas cosas. Lo único que tiene que entender el cantante, o el que estudia técnica vocal, es que hay tres conceptos, como he dicho, que son básicos para todos. Apoyo, emisión y resonancia. Y a partir de ahí, cada uno ya tiene que despejar su imaginación. Eso bien, una vez se entienden estos tres conceptos, se convierten en uno que es lo que es ya la impostación de la voz, apta para el arte del canto. Pero, como os decía, me di cuenta que uniendo a la técnica vocal simbologías, simbologías es decir, por ejemplo, el mundo de la orquesta, instrumentos, símbolos que nos ayuden a entender y a profundizar en este arte, se clarificaban mucho más las cosas. Es decir, no se embrollaban demasiado. Porque yo lo que intento es tener una pedagogía clara, una pedagogía directa y una pedagogía donde el alumno se sienta cómodo. Porque yo recuerdo mis años en el conservatorio, muchas veces en clases particulares, que no es que mi profesor me hiciese mal, todo lo contrario. Yo sé cantar y tengo la voz impostada gracias a mi profesor. Pero había una serie de conceptos que me confundían muchas veces, conceptos que, claro, con mi experiencia he tratado delumar. Yo uno, la técnica vocal a simbologías, como por ejemplo, como os he dicho, el mundo de la orquesta. Hay que imaginar que nuestra caja de resonancia, pecho, cabeza, es un violín o un contrabajo, lo he dicho en muchos de mis vídeos. La visión también lo expliqué, de qué forma tan sencilla se produce y cómo se respira con la respiración costo-abdominal o diafragmática. Para tratar de que el alumno, mediante símbolos, se dé cuenta de que esto no es tan complicado. Es una cosa que, como he dicho muchas veces, tenemos que volver, sobre todo la respiración, a regenerar. Porque, si os dais cuenta, y lo he dicho en algún vídeo, cuando un niño viene al mundo, si lo veis en la cunita, respira de diafragma. ¿Por qué? Porque está respirando de forma natural. Es después, a medida que va entrando en la vida, cuando coge, por lógica, vicios de edición y, por supuesto, de respiración que los va a arrastrar ya durante toda su vida. ¿Qué pretende la técnica vocal? Bueno, pues la técnica vocal pretende regenerar lo que hemos perdido y volverlo a hacer consciente. ¿De qué forma? Con mucha paciencia. Eso sí, aquí no valen las prisas, porque las prisas son malas consejeras. Y advertir también al alumno, que siempre lo hago desde un principio, que esto no es un mundo de rosas, es un mundo de espinas, un mundo que hay que trabajar constantemente. Y no desilusionarse. Llevar siempre como compañero, digamos, la perseverancia, la constancia y la paciencia. Y de esa forma se logra coger algo de esta cosecha. En caso de que el alumno se sienta frustrado por tener el registro corto, por ciertos defectos que pueden aparecer en la voz tarde o temprano, no pasa nada. No ha perdido en ningún caso el tiempo. ¿Por qué? Pues porque ha estudiado técnica vocal y si su registro no le permite cantar grandes obras, pues muy bien, puede dedicarse a la locución, a la declamación y utilizar su voz para orar como orador. Con el eneplácito de que va a salvaguardar su órgano vocal. Su órgano vocal no va a sufrir y es ya una gran ventaja. Es decir, que esto sirva también para los cantantes, como he dicho muchas veces, como para los profesionales que usan su voz, como pueden ser locutores, como pueden ser actores de teatro. La técnica vocal hay que hacerla lo más clarificante posible. Que cuando demos una clase, sea una clase amena, una clase divertida, una clase donde podamos consultar, aunque lógicamente esto está grabado y no podemos hablar en directo, es una pena, pero sí, luego, algunos de vosotros sabéis que doy clases de técnica vocal en directo y que aclaro muchas dudas. Entonces, mi idea es que el alumno se sienta cómodo, que no se sienta en ningún caso frustrado y tratar de aclararle las dudas. Dudas que muchas veces se forman en nuestra propia mente. Sí es verdad que el mundo del canto no es nada fácil, pero tampoco es tan complicado como lo pintamos. Simplemente hay que trabajarlo, hay que tener dos factores muy en cuenta y es la responsabilidad, por supuesto, por parte del maestro, de tratar de clarificar lo máximamente posible el concepto, pero también hay que autorresponsabilizarse de que al fin y al cabo sois vosotros los que vais a cantar. El maestro os puede indicar mejor o peor cuál es el camino, pero vosotros tenéis que despertar vuestra inteligencia para que eso llegue a buen puerto. Pues muy bien, hecha esta presentación, como os he dicho, es corta, simplemente para que me conozcáis. Voy a empezar otra vez un ejercicio, un ejercicio ya siguiendo mi, siendo ciego a mi metodología, es decir, con mis simbologías, con mi forma de dar clase de técnica vocal. Deciros también que estoy muy satisfecho porque he recibido muchos correos, muchos, más de los que yo me esperaba, diciéndome, dándome las gracias de todo corazón porque lo que no tenían claro ya lo tienen claro y empiezan a cantar. Para mí, como comprenderéis, eso me llena de satisfacción. No de vanidad, todo lo contrario, de satisfacción, que es mucho más hermoso. Veo que, digamos, mis conceptos dan resultado y que el alumno lo agradece. Es muy de agradecer por parte vuestra y por mía también. Luego deciros que si tenéis algún problema no hay ninguna pega. Me podéis llamar al correo electrónico, que lo suelo poner en todos mis vídeos para que si alguien quiere hacerme una consulta lo pueda lograr escribiéndome. O bien, me podéis seguir también por Facebook o por mi Twitter. Me podéis seguir también. Por Facebook sí agradecería que si no son temas, digamos, exclusivamente para la música y el canto, aunque yo siempre suelo dar la amistad a aquel que me la pide, porque no, Facebook está para eso, para dar amistad y sobre todo para gente que tenga inquietudes. Deciros que en Facebook, en Twitter no, porque en Twitter suelo poner más cosas sobre la técnica, sobre el canto, etc. Pero en Facebook suelo ya extenderme con más temas, como son la historia de la música, para hacer un desglose de todo, como ya son otras materias, como la física, como os he dicho, como es la literatura que me encanta, también es parte de mi vida, me gusta mucho, y como es la astronomía. Si alguien tiene interés en debatir estos temas, pues yo encantado, encantado de poder hablar con él y expresar mi opinión y que vosotros expreséis la vuestra. Pues nada, nada más que deciros, pues lo que digo siempre a mis amigos, los que ya nos conocemos bastante tiempo, seáis muy bienvenidos. Para mí es un placer charlar con vosotros, dar estas clases e intentar clarificar eso que muchos no tenéis claro y que estoy seguro que estáis a un palmo de conseguirlo. Simplemente tenéis que poner constancia, perseverancia y sobre todo paciencia, porque yo no conozco a nadie que haya recogido un fruto sin sembrar una cosecha. Primero hay que sembrar y luego hay que recoger. Os vais a ver en dificultades, por supuesto, pero lo más hermoso es vencer esas dificultades. Para eso está la técnica vocal. Y con el aliciente de que el día de mañana lo vais a agradecer, porque tendréis docilizado vuestro órgano vocal, que es una fuente de salud. La técnica os va a evitar muchas ronqueras, os va a evitar muchas afonías, disfonías, etcétera, fatigas vocales, que es de lo que se trata, de preservar la voz, por lo menos cuando se ejercita el canto durante 40 o 50 años, para que esté en óptimas condiciones y luego, pues, lógicamente cuando llega la vejez, que llega el crepúsculo, saber retirarse el tiempo y dejar pasar a los jóvenes que entran en este mundo. Pues muy bien, muchas gracias, como siempre os digo, un abrazo a todos y este vídeo seguramente ya se podrá ver mañana por YouTube en el cual veréis esta tarjeta de presentación. Como siempre os digo, es un placer hablar con vosotros, comunicarme con vosotros y no dudéis de poneros en contacto conmigo si tenéis algún problema vocal, que gustosamente os lo aclararé, si puedo aclararlo, claro. Si deseáis también hablar de otros temas, como os he dicho, por Facebook o por Twitter podéis seguirme. Y desde allí debatiremos con mucha más profundidad todo esto. Muchas gracias, amigos míos, y hasta la próxima clase de técnica vocal. Que paséis un buen fin de semana.